hola qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a hacer la comparación de precios entre el de uno y el grupo éxito se sabe bien que los de uno manejan muy buenos precios pero vamos a ver con el tema de la inflación de cómo está el salario a ver si sigue siendo la mejor opción para ir a comprar y si es así vamos a ver cuánto es el ahorro así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que veamos cuánto es ese ahorro que podemos tener y claro que sí si te gusta pues dale like y suscríbete bueno mi gente estamos aquí a las afueras del de uno vamos a entrar a hacer la comparativa pero antes de empezar quiero que me dejen ahí en la parte de los comentarios en cual de los supermercados mercan ustedes cada mes esquíbanlo ahí abajo nosotros tenemos las galletas altísimas que tienen un precio de 5.440 pesos las altísimas de seis tacos igualmente por 4.290 pesos de esa mantequilla que es deliciosa viene por 500 gramos y dice que tiene un valor de 6 mil 490 pesos el bocadillo no usar por 7.900 la mezcla para hacer panqueques una amiga para los panqueques por cuatro mil 790 acá tenemos toda esta sección de cereales como ven intentando hacer acá los chococrispis los de las bolitas de frutloops los de las azucaritas y tienen un valor de cuatro mil 690 pesos vamos a llevar uno y acá tenemos también para las onzas de los niños por ejemplo tenemos estos juguitos de cajita que tienen un precio de cuatro mil 150 pesos la leche saborizadas que a veces resultan costosas de otras marcas por seis mil 290 pesos la bebida para hacer chocolate por 200 gramos por tres mil 350 pesos y el chocolate en barra muchos conocen es la marca corona pero miren esta marca tasa por cinco mil 350 pesos este café café molido por 85 gramos por seis mil 390 pesos la pasta marca espagueti por un valor de 1250 para la gente que le gusta el atún por cuatro mil 490 pesos también lo tenemos por acá en agua rallado en este caso nosotros vamos a llevar el que es en aceite también tenemos las tortillas por ocho unidades a seis mil 190 pesos tenemos una de las cosas que la gente más bien a comprar hasta el de uno como es la leche entera y tiene un valor de 2.990 la del azúcar por un kilo a cuatro mil 190 pesos tenemos también acá la harina de trigo amarillo de 2.1190 pesos la harina amarilla para las arepitas la harina de trigo amarillo de 3.990 por tres mil 150 y acá importantísimo lo que es el arroz lo que se hace todos los días en el hogar por mil ochocientos noventa pesos tenemos acá la marca de ellos estío por 500 gramos acá el frijol por 500 gramos de la marca de acá el de uno por seis mil novecientos noventa pesos también acá las lentejas igualmente de la marca estío por 500 gramos tres mil ciento noventa pesos las alberjas igualmente 500 gramos por mil novecientos cincuenta pesos tenemos por acá el aceite por dos mil mililitros y acá tiene un valor de veintiocho mil novecientos noventa pesos también acá el pantajado integral por dos mil novecientos cincuenta pesos las mini tostaditas también para el desayuno por dos mil ciento noventa pesos lo que es la cubeta de huevos por treinta unidades acá en el de uno no sale por catorce mil cuatrocientos noventa pesos acá por si queremos hacer cositas fritas tenemos también papitas a la francesa por tres mil novecientos noventa o las croquetas de yuca por tres mil seiscientos noventa pesos estas cervezas que venderán acá también son bien económicas cuando no tenemos para comprar de las caras que la club colombia me solamente vale mil doscientos noventa pesos y por acá tenemos el queso mozarella tajado este viene por cuatrocientos gramos la verdad esto sí es una de las cosas económicas que venden acá por siete mil seiscientos noventa pesos por acá la zona del papel higiénico acá se dice que viene por dos arroyos y tiene un valor de doce mil quinientos noventa y acá para los que tenemos mascotas la arena para nuestro gato esta viene por cuatro puntos cinco kilos y vale quince mil novecientos noventa pesos las ollitas húmedas también hay para el chamaquito cuatro mil quinientos noventa pesos y acá ya estamos con las cosas del aseo este que es para lavar la ropa viene por tres litros y tiene un valor de once mil setecientos cincuenta pesos detergente líquido también acá tenemos el suavizante para la ropa el que deja oliendo rico el que bien conocida como el suavitel por ocho mil quinientos noventa pesos acá también tenemos lo que vendría siendo el Sampic en este caso dice que es un limpio a pisos de olor a canela por dos mil trescientos cincuenta pesos también tenemos el de lavar la loza líquido se viene por quinientos mililitros y vale a los que les gusta lavar la loza con el antiguo con la cremita de lavar la loza por dos mil seiscientos noventa pesos acá también que sigue el jamoncito de pollo por cinco mil setecientos noventa pesos y acá el que dice pare y compare y bueno mi gente en conclusión si compramos día un producto de los que mostré en el video nos daría los siguientes resultados y como ven son ciento cincuenta y seis mil quinientos setenta y dos pesos de diferencia como lo podíamos suponer obviamente en el de uno se consiguen las cosas un poco más económicas pero no crean porque también en el éxito habían otras que realmente le ganaban también al de uno cosas como los granos como las lentejas los fríjoles los garbanzos eran mucho más económicos incluso la cubeta de huevos era mucho más económica en el éxito saquen ustedes sus propias conclusiones y déjenme ahí en los comentarios cuál de los precios les sorprendió más y qué piensan qué piensan van a seguir mercando en el de uno en el éxito cuéntenme en ahí abajo dónde mercan no olviden suscribirse al canal dejar ese like y si les gustó el video compartirlo nos vemos en un próximo video